Con la cruz bajamos, por ahí, en estas horas, yo creo que en estas horas íbamos bajando a Tala, íbamos a Tala, bajamos a Tala y mi hermana estaba ahí en Tala y tenía una prima, Matilde, que llamaba, ella estaba afuera, estaba limpiando el café ahí y ella cuando llegué, la fue y me dio y escribió bajando con la policía ahí. Y la prima dijo, en vez de primo, ¿qué es lo que pasó? No seas gran pendejo, ¿qué es lo que cometiste? Cerró lo que no seas pendejo. Y es que en vez de andar trabajando, mire lo que yo, la policía, es que a vos no te da pena, dijo, no te da pena. Pero como yo ni sabía en qué era que íbamos, nadie está ahí. Sí, yo le dije, al marzo bajamos por ahí. Y ya le dije, pues, a la policía, ¿por qué no?